El próximo domingo 13 de marzo, 38.819.901 colombianos, de los cuales 20.031.855 son mujeres y 18.788.046 son hombres, podrán participar en las elecciones para elegir a los senadores de la República y a los representantes a la Cámara para el periodo 2022-2026. Para estos comicios estarán disponibles nueve tarjetas electorales en total. Así es, Carlos, Senado de la República, Circunscripción Nacional y Circunscripción Indígena, Cámara de Representantes, Circunscripción Territorial, Circunscripción Especial, Comunidades Indígenas y Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes, al igual que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Solo los habitantes de las zonas rurales de los 167 municipios que conforman estas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz podrán votar por las curules en una tarjeta electoral independiente, consultas interpartidistas, Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia. En la mesa de votación, cada ciudadano tendrá la opción de escoger una tarjeta electoral para Cámara de Representantes, una tarjeta electoral para Senado de la República y, además, podrá solicitar una tarjeta electoral para las consultas interpartidistas. Tenga en cuenta el siguiente instructivo para votar. Para marcar correctamente cada tarjeta electoral, deberá tener en cuenta si quiere votar por una lista o por un candidato. Si la elección es por una lista, debe marcar con una X sobre el logo símbolo de la agrupación política de su preferencia. Si la elección es por un candidato, deberá marcar con una X sobre el número del candidato y sobre el logo símbolo de la agrupación a la que pertenece. Si la elección es el voto en blanco, deberá marcar con una X sobre esa opción. Es importante reiterar que marcar más de una zona anulará el voto.